El recuerdo Todos ya nos tomamos fotos con Ofe Parece que lo que Edgar dice que va a ser un niño ¿Dónde está el niño? Y yo decía, yo también María Las dos de lado De lado las dos Está más grande el de María Haciendo competencias Bueno, ahora se cambian de edad ¿Se cambian de edad? Por si es así Pero se cambian de edad Venga, venga, venga ¿Cuál es la madre? Yo aquí Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga 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 Me parece el famoso amor de todos Te están viendo Te lo conozco bien ¿Qué sigue? Ahora sigue lo del que va a ser Ah, sí De que si va a ser niño o niña Yo digo que va a ser niño o niña Ahora vienen todos Todos van a pasar, ¿verdad? Sí Pero yo digo que va a pasar Yo voy a pasar, va a pasar la tía mayor Sí ¿Vos vas a empezar? A los abuelos A los abuelos Aquí hay más sol Sí Vamos a empezar con esa actividad tan bonita Vamos a darles una camisita a cada uno Para que ellos decidan qué va a ser Si niño o niña ¿Mita? ¿Puedo hacerla? Ella dice que es niño Lo van a tener que pegar aquí, ve Según sea el color de la ropita Si va a ser niño o niña Yo soy el agua y yo me imagino que Varo No, mamá 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 Solo Lety y Stephanie Ya se desahogó Ya Es que ella ya quería saber Espera mis amores Un muerga Él cree que va a ser niño Pase aquí adelante, don Vega Niña 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 yo soy la abuela paterna y yo me imagino que es niña ay no quiero niña ahora el papá verdad no tiene que ser los tíos los tíos si vamos a los papás de último yo pues ser la más joven a caray a caray a ver de dos los una juntos los que vos no ni Stephanie no van a pasar no solo una a ver vos decime a ver solo una más bueno voy a apoyar a mi mamá yo soy la tía y yo creo que va a ser niño el eddy y maría faltan ellos el feliz tío si y maría también venga ahora que va a ser después van los primos los grandes primos después van los grandes primos el tío y creo que es niña yo soy la tía pero ¿cómo le dicen? mi esposa de pero es tía usted es tía la tía política y creo que va a ser niña y a los dos tampoco se puede escoger el color que crees que va a ser niño o niño soy maño soy maño yo soy el primo y creo que va a ser un genio ahora vienen los primos ahora vienen los primos el es primo primero el nene por ser gran ¿qué crees que va a ser? niño o niño y cuando no digan qué colores nos vamos a romper todas las vejeras que nos vamos a hacer la mamá la mamá ¿el papá mejor? el papá bueno yo soy el papá y yo siempre he dicho que va a ser una nena yo soy una nena si quiero una nena si, si, si bravo ahora ahora yo la mamá mamá yo estoy indecis yo no sé ni qué ni qué va a ser si nene vos si no le has preguntado no no todavía no puedo hablar pero no sé cuando me miro a maría y miro mi estómago yo yo pienso que va a ser mi vida ella está en un tema ¿qué está? 4, 5, 6 varones y 5 niñas 1, 2, 3, 4, 5 5 niñas 4, 6 6 varones voy a saber quién va a ganar voy a saber pues sí voy a saber qué querés que quería va a ganar ella se estará gozando porque dirá yo disfruto si no solo no estamos ni ganando ah, también estoy ganando bueno, pues ahí sí que sea lo que Dios diga verdad, porque yo de todo modo voy a ser feliz sea con niños o sea, con niños o niñas pero como estamos tratando de motivar de hacer la más negación sí y la verdad nadie salió aquí yo pensé que me iban a dar el chisme cuando se fueron a hacer el trasonero es que tendría que ser yo solita solita nadie más o Stephanie no pude por motivos de trabajo entonces tuvo que ir a Stephanie pero Stephanie es más ¿reservado? sí más reservado buena para secretos buena para secretos y mi mamá ya se desahudó ya lo dijo no me dice a mí me entró una conciencia tan fea de la noche y dije mejor se lo voy a decir cuando había estaba durmiendo y dije mejor es que si le iba capaz de que le dieran mira, es este color así lo dijo la otra vez que iba a dar pistas sí a Opa le iba a decir porque ella siente que por lo que ella ha pasado de tener esa gran duda no quiere que Opa también pase por lo mismo otra vez a la hija imagínate yo en el trasonido pues yo estaba ahí y imagínate estuve a punto no me dijeron no me dijeron me hubieras pesado el estómago entonces solo lo lo metieron en un sobrecito y ya entonces yo me viene con una duda solo sé que mi bebé viene bien gracias a Dios va pero al fin gay del sexo no ahora vamos con el siguiente nos vemos en el próximo video adiós